...con al chile, mientras el cielo del gran Santiago se ilumina con nuestros propios fuegos artificiales. Ojalá que ese calor y ese entusiasmo le contagie para seguir con nosotros en este recuento de 1987. Adelante, Benjamín Palacios. Gracias Antonio. Cuando falta ya tan poco para que cambiemos de folio, nos encontramos aquí en el Estudio Espectáculo de Televisión Nacional. Un lugar que nos trae muchos recuerdos muy gratos de tantos programas que tuvieron mucha sintonía durante 1987. Y ya que estamos aquí en el Estudio Espectáculo, en el Estudio Show, hablemos algo de arte. Yo no sé si usted se acuerda, amigo telespectador, amiga, qué pasó durante el 87 en materia de arte, que tuvo mucha y muy intensa actividad. Qué pasó por ejemplo con cine, con la ópera, con el ballet, con la escultura. Veamos de inmediato un compacto con María Olga Fernández. El año se inició con música clásica en pleno verano y con un evento transmitido por nuestro canal. Las semanas musicales de Frutillar tienen la particularidad, a orillas del lago, de combinar la música, la impresionante belleza del lugar, con la sencillez de su gente, que ofrecen sus hogares a los visitantes. Así, este pueblo se convierte en una gran familia amante de la música. La que no tan solo está presente por las noches en los conciertos, sino que de día, en los patios, en las calles y hasta en las ventanas. 12 años cumplió durante 1987 la agrupación Beethoven. Su director, Fernando Rosas, evalúa así este año. En la temporada de conciertos, que es mi trabajo principal, la temporada internacional del Teatro Oriente, trajimos a Alicia La Rocha, la gran pianista española, que ganó el premio La Crítica. Otro punto altísimo fue la Orquesta de Cámara de Viena, que dirige Philippe Antoine Mou, y un concierto con conjuntos nacionales, con coro y la Orquesta Pro Música, en que hicimos el Oratorio Israel en Egipto, y que fue grabado para la televisión por el Canal 9. También fue muy importante la gira con la Orquesta Pro Música, que intervino en la temporada, una gira que hicimos al Perú, ya todo el norte de Chile, haciendo alrededor de 30 conciertos en esa oportunidad. Y siguiendo con la música clásica para Guillermo Yungui, una de las cosas más importantes del año fue la contratación de un nuevo director titular para la Filarmónica de Chile. La Orquesta Filarmónica de Chile, con sus cien atriles habitualmente provistos por músicos profesionales, siempre destaca como una de las expresiones musicales doctas más interesantes del cono sur. Tenía una situación de acefalía en la dirección titular, después de la partida de Juan Pablo Izquierdo, que fue solucionada con la contratación de Roberto Abado. Pertenece a una familia que por generaciones han sido pianistas y directores sinfónicos. Y si de nombramiento se trata, el relevo de Iván Nagui por Dennis Poole como director del Ballet de Santiago, aseguró la permanencia en la compañía de la prima valerina estrella, la versátil Sara Nieto, con lo que logró mantenerse el fenómeno a tablero vuelto en todas sus funciones. Y en materia de cine, la palabra la tiene nuestra premiada María Romero. No se podría decir que haya sido un año extraordinariamente brillante. Te podría citar diez películas buenas, en el mismo nivel de calidad, pero ninguna realmente excepcional. Puedo decirte desde luego, como buena, que lo es La Familia, de Ettore Escola. Tiene una excelente actuación de Vittorio Gatzman, que nombraría también Los Intocables, de un gran director de suspenso, como es Brian De Palma. La película está, pero magníficamente ambientada, y los personajes son absolutamente extraordinarios. Al terminar el año, se alcanzó a estrenar una película superior. Es Nacido para Matar, que sin duda pasará a convertirse en una de las más grandes producciones de 1988. Tiene una excelente dirección del también excelente Stanley Kubrick. Y le hablaría de otra película, pero prefiero dejársela a María Olga. Más que una película, me gustaría destacar a una directora latinoamericana. Una mujer que ha logrado aquí, en Latinoamérica, con presupuestos bajísimos, al lado de las superproducciones internacionales, hacer un cine comercial de gran calidad, y que además llegó a postular al Oscar con la película Camila. Este año, María Luisa Bemberg nos vuelve a sorprender con una nueva película, con Miss Mary. Sobre ella hablamos, en Buenos Aires, para el programa Temas, y aquí está, parte de esa interesante entrevista. ¿A quién se le ocurrió la idea de elegir a Julie Christie como Miss Mary? A mí, bueno, tenía que ser una actriz inglesa desde ya, y necesitaba, y que tuviera talento. Y pensé que Julie tenía una cosa como sensual y vulnerable, que me parecía que iba a servir para el personaje. Mi duda era, ¿cómo desglamorizarla? Mandamos el guión, lo leyó, le encantó. Entonces, me llamó, y me dijo que tenía algunas dudas. Yo dije, ¿te sentirías más cómoda si yo viajara a Londres para charlar contigo? Ay, sí, por favor. Vente, vente, que estoy con bastantes dudas en cuanto al personaje. En literatura, salvo algunos ensayos sobre la complejidad política que vive el país, y algunos libros para niños excelentemente bien editados, los entendidos opinan que el año no ofreció títulos inolvidables. Sin embargo, este año se consolidó el reavivamiento de los libros álbumes fotográficos sobre Chile, generalmente trilingües que originalmente fueron concebidos para el turismo, pero curiosamente han tenido un importante consumo interno. En 1987 continúa el compás de espera de la remodelación del edificio del Museo de Bellas Artes Parque Forestal, que sufriera gravísimo daño por el sismo de marzo de 1985. Solo se realizó allí este año la Bienal de Arquitectura, dado a que los participantes se hicieron cargo de su remodelación, la de su hall central para esta oportunidad. Y si de Bienal se trata, la de Artes Plásticas en Valparaíso, realizada en lo que era la Maestrancia Ferroviaria Varón, recibió este año a un gran número de participantes que vinieron de distintos lugares del mundo. El gran premio de esta Bienal fue para el escultor chileno Osvaldo Peña. Muchos temen que su obra en metal se trate de un autorretrato. Este premio fue una de las buenas noticias que tuvimos durante el año. Como triste también fue la noticia de la muerte de Juan Ellenau, quizás el único escultor chileno de alcance mundial en esta segunda mitad del siglo. Su discurso plástico se caracterizó por el uso de metales, también utilizados en la industria moderna, lo que le confirió a su obra un profundo sentido contemporáneo, asegurándole así su universalidad. A mí me gusta conjugar al ser humano en su integralidad, como expresión intelectual y como expresión física. Y encuentro que como ninguna otra persona en el escultor, se da esta posibilidad de expresarse al unísono con todos los potenciales, como hombre, ¿no? El muscular y el psíquico y el mental. No podríamos dejar de destacar, como otra de las cosas importantes de 1987, los 50 años del conjunto musical Los Guasos Quinteros. Es este el grupo de más larga trayectoria en nuestro país y también los mejores embajadores de nuestra música, la que han paseado literalmente por todo el mundo. Fue el Teatro Municipal el escenario de este recital, al que se congregó un gran número de público que acompañó al grupo en esa importante fecha. Y con Los Guasos Quinteros, brillantes embajadores de nuestra música en todo el mundo y que ya han cumplido durante 1987 50 años de actividad, estamos terminando de revisar este recuento en lo artístico y cultural. Bien, y ahora ya se acerca demasiado la medianoche, de manera que yo me voy de inmediato, Antonio, al Estadio Español. Lo dejo a usted ahora con la palabra. 31 de diciembre de 1987. Un año más, un año más que se va y nosotros ya estamos muy próximos a comenzar nuestra fiesta. Así dejamos las noticias.